Pero queremos hablar un poco sobre la imagen de Javier Millet y conocer políticamente cómo está el escenario y para eso lo convocamos al amigo Roberto Starke. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, José. ¿Y cómo estás vos? Muy bien. Bueno, estaba contando algunas cosas. Hay un poco de enojo en la Casa Rosada porque Victoria Villarroel convocó para mañana una sesión en el Senado que podría terminar votándolo en contra del famoso DNU-70. Hay una molestia ahí. Pero lo que me llamó la atención en los últimos días, Roberto, y quería saber tu mirada y qué datos tenés, Javier Millet dice que él tiene una imagen positiva mejor incluso que cuando fue electo. Y algunas encuestadoras también sostienen que llama la atención que el presidente mantenga una imagen positiva alta a pesar de que está implementando medidas que son muy antipáticas y están liquidando el bolsillo, sobre todo de la clase media. ¿Qué panorama tenés? ¿En qué situación está ante la opinión pública el presidente? Mirá, yo no tengo en realidad encuestas. Nosotros no hemos hecho encuestas. Vos sabés que las encuestas son más bien caras y por lo tanto hacer una implica una enorme cantidad de recursos. Pero sí he visto encuestas de colegas que creo que merecen crédito. Mi ley no es que haya ganado y haya subido mucho, por lo menos en las que yo vi. Lo que tiene muy interesante es que se mantiene en un 50, 51, 52% de imagen positiva. Y eso me parece a mí que para él es un logro muy importante porque, como vos acabas de apuntar, ha tomado medidas antipáticas, ha tomado medidas, yo diría, incluso muchas muy incómodas. Y encima, como hablaban hace un rato, vive abriendo frentes, yo diría, adversos, ¿no? Con nuevos enemigos. Entonces, me parece a mí que lo interesante de esto es ver que la gente lo sigue respaldando en general. ¿Por qué la gente lo sigue respaldando? Me parece que hay dos motivos. Y esto surgió de unas cualitativas que hicimos hace un tiempo. No poco tiempo, hace por lo menos dos meses, fines de diciembre, cuando había asumido. Bueno, ¿qué decían esas cualitativas? La gente, primero, le cree. Segundo, lo considero honesto. ¿Qué quiere decir que le cree? La gente le cree en el sentido de que cuando habla es el único político que dice lo que piensa. El resto, nadie le cree nada. Y segundo, es un tipo honesto. Podrá equivocarse, no podrá equivocarse, podrá ir para adelante, podrá ir para atrás. Pero, en general, es un hombre honesto. Entonces, en este sentido, me parece que conserva estas dos condiciones, que pueden adejarse alguna otra. Y creo yo que ahí se nutre su capital, básicamente, de opinión pública. Ahora, si el escenario económico continúa en la situación actual, con una recesión combinada con una inflación, por más que haya bajado un poco, seguimos en un nivel de inflación alta, la duda es si te da la impresión de que alcanzará para que él sostenga esa cohesión, ese consenso, el hecho de que, bueno, que los datos económicos negativos continúen, ¿no? ¿Hasta cuándo alcanza con un presidente al que se sabe que dice lo que piensa y que es honesto? Ok. Me parece una buena pregunta. La respuesta yo no la tengo completa, ni mucho menos. Creo que nadie, me parece que todos especulamos. Pero me parece a mí que Milneit, como cualquier otro presidente, bueno, por ahora, grosa de crédito. ¿Hasta cuándo vaya de ese crédito? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque la opinión pública, en general, es bastante traicionera. Por eso, de alguna forma, vamos a decir volátil. Va, viene, opina que viene, opina que mal, va cambiando permanentemente. Lo que pasa es que la imagen de Milneit se muestra de muchos años, donde la gente se vio muy frustrada, se vio muy... Seguí, seguí, Roberto. Patrimonio personal, por muchas cuestiones. Bueno, todo este tipo de cosas, en general, lo que le dan a la gente es la idea de que, bueno, yo tengo cierta esperanza. Y esa esperanza, por supuesto, se puede agotar, y se va a agotar, inevitablemente. El gran problema de los políticos son los tiempos. Es la variable que no controlan. Y esos tiempos son los que los juegan a favor o en costa. Vamos a ver cómo juegan con respecto a Milneit. Yo hoy te diría que vamos a observar, hay que observar de cerca, por ahora los tiempos los favorecen. Te da la impresión de que se pueden llegar a dar las condiciones como para que la Argentina avance con un pacto que... Bueno, muchas veces se mencionó esto, que la Argentina necesitaba una especie de pacto de la Moncloa, como el que firmó en su momento la dirigencia política española, incluyó a los gremialistas, a los empresarios. Milneit, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, pareció apuntar un poco a esto, con esto que se llama los pactos de mayo, el 25 de mayo, el intento de hacer un gran acuerdo nacional en Córdoba. ¿Te da la impresión de que hay margen para esto o estamos a años luz? A mí me parece que margen siempre existe. El margen no lo otorgan los hechos y circunstancias, lo otorgan los mismos políticos. ¿Qué puede pasar acá? Que Milneit sin duda cuando ofreció esto el 1 de marzo, desorientó a la mayor parte de la clase política. La clase política vive desorientada con respecto a Milneit. No sabe dónde está, no se encuentra en el ombligo. O sea, a ver si nos ponemos de acuerdo. Ni el peronismo, ni el pro, ni Mauricio Macri, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Miguel Pichetto. Miguel Pichetto, que es un hombre de una experiencia enorme, lo conozco probablemente, en estos temas, lo que dice es que este hombre me tiene desorientado. Claro, evidentemente, lo que hizo Milneit fue lanzar este objetivo, lanzar esta idea. Bueno, y con eso, de alguna forma, cautivó o logró captar la atención de la clase política. ¿Puede darse? No lo sé, no lo sé. Yo creo que sí, puede darse. A lo mejor se cumplirán los pactos de mayo, según el decálogo de Milneit, ese que presentó. A lo mejor no, a lo mejor se cumplen 3, 4, 2, 5 puntos. No tiene ninguna importancia. El tema está en que Milneit sigue teniendo la iniciativa. Y al mantener la iniciativa, en política, yo diría que es el secreto, finalmente, de la fortuna y de la buena suerte. Milneit incorporó en su gobierno algunos sectores del menemismo, bueno, de la derecha en general. Lo incorporó después sorpresivamente, y eso cayó un poco mal entre sus propias filas, a Daniel Scioli, muy sorpresivo. Ahora acaba de incorporar nuevamente, amigarse con José Luis Asper, con el que ya venía trabajando muy fuerte, y le ha dado un lugar prioritario. Pero se habla de que avanzaría con nuevos acuerdos. ¿Te da la impresión, Roberto, de que hay sectores que hoy hay unidos con Mauricio Macri que podrían terminar yéndose con Milneit? No me cabe duda de eso. Es decir, Milneit hoy tiene la gran chance de absorberse y tragarse el PRO. No que el PRO se trague a Milneit, como pensaba el PRO originalmente. Entonces, me parece que la gran tarea de Mauricio Macri es evitar que se lo trague. Al evitar que se lo trague, Mauricio Macri tiene ahí un crédito y una capacidad notable en materia política. Pero que Milneit puede tragarse el PRO, puede tragarse muchas cosas, Milneit. Es más, cuando le incorpora Scioli, cuando le incorpora Menemista, cuando le incorpora incluso funcionarios que han pertenecido a la Administración K, lo que la gente piensa es, bueno, en el fondo me parece que a lo mejor tiene razón en lo que hace. Y cuando tiene razón en lo que hace, evidentemente la gente le da crédito. Entonces, ¿a quién le va a dar la gente crédito? ¿A Cristina Fernández de Kirchner le va a dar a Axel Kicillof crédito? ¿Le va a dar a quién? ¿A Insa Urralde crédito? ¿Le va a dar a Miguel Pichetto le va a dar crédito? No, todos ellos están desacreditados. Y el único que tiene un poquito de crédito, un poquito de crédito, es Milneit. Ese crédito tiene que usarlo bien, porque si no, lo va a malgastar. Ahora bien, vamos a ver cómo lo utiliza y en dónde lo invierte. Roberto, gracias como siempre. Un abrazo. Igualmente, José. Hasta luego. Ahí estaba el analista político Roberto Starke. ¡Gracias!